El parejero, el patrón, anda suelto en el corral, le está brillando el pelaje y es de tanto comer más. Y yo que soy que lo cuido, ando medio claquerón, la cama donde me apuesto, es puro cuero en capón, vaya con la diferencia entre el parejero y yo, me gana bien la carrera, la pucha que lo tiró. Tiene las crines peinadas, los cuatro brazos cerrados, y yo ando con alpargatas, con los talones lajeados, en el establo el caballo, tiene muy buena ración, y en mi plato en la cocina, anda de fiesta un ratón, vaya con la diferencia entre el parejero y yo, me gana bien la carrera, la pucha que lo tiró. El frío no le asemeña, con su capa de ganar, y yo ando con mis harapos, no hago más que tiritar, pero el patrón no comprende, verme en esta situación, porque él nació en cuna de oro, y no suda mi sudor. Vaya con la diferencia entre el parejero y yo, me gana bien la carrera, la pucha que lo tiró. Y cuando tiene carrera, va y viene en locomoción, y yo en mis domingos libres, voy al pueblo a patacón. Esta poquita paisano, la saqué de una verdad, peor de campo no es caballo, ni caballo autoridad. Vaya con la diferencia entre el parejero y yo, me dejó en el partidero, la puta que lo parió.